¡Shalom! ¡Shalom! ¡Bienvenidos a nuestra última clase! ¡Lo lograste! ¡Maravilloso! Estoy muy contenta de que hayas llegado hasta el final. Bueno, yo me gozo contigo. Yo espero que estas clases hayan sido de mucha bendición para ti. Espero que a partir de ahora, con este granito que puse aquí para que puedas entender un poco más la Lashon Kodesh, puedas seguir adelante y que todo lo que te emprendas, todo lo que te propongas y emprendas, que sea para conocer más al Eterno, para aprender más sobre su personalidad, sobre las cosas que Él quiere y anhela que hagas aquí en la Tierra, se cumplan. Bueno, hoy vamos a hablar de la última letra, ¿ok? No es la última letra, es la última clase, porque tuvimos que hacer las letras en diferente orden para poder hacer la lectura. Bueno, estoy muy feliz, de verdad, que hayas llegado hasta aquí. ¡Baruj Hashem! Bueno, ahora vamos a hacer la última letra, ¿ok? Son dos letras en una sola clase. La clase es bastante corta, no es tan larga. Y bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos, bienvenidos a Garden of Life, Ganjaim. Yo soy Maciel Sadej y estoy aquí enseñándote lo que aprendí de un rabino que me enseñó hace muchos años a leer la Lashon Kodesh y ahora te la estoy impartiendo a ti. Bueno, vamos a empezar dando la bienvenida a nuestro Abba Kodesh, a nuestro padre, dándole la bienvenida en todo tiempo, que sea el que use mi boca para transmitir lo que necesitas escuchar y que sea él dirigiendo esta clase. Bueno, comencemos. Hoy vamos a ver la letra Sadi, ¿ok? Es la última letra y se llama Sadi. Esta letra, bueno, tenemos dos letras, Sadi. Yo hice dos dibujos. Dibujé el Sadi así y dibujé la Sadi así también y la Sadi Sofi, que es la letra final, ¿ok? So, tiene una explicación. Bueno, comencemos. En el nivel Pechat, ¿ok? Voy a leer porque hay algo muy interesante sobre esta letra que la tomé de Jeff Benner. Ahí siempre les pongo el link y ustedes pueden, si hablan inglés, pueden visitar su página. No creo que tengan página en español, pero bueno, se las, lo anoté y se los estoy transmitiendo. Bueno, esta letra en el tiempo antiguo se veía así, de esta forma, ¿ok? Se llama Sadi, tiene varios significados. Es la letra número 18, tiene un valor numérico de 90 y, como les dije, tiene varios significados. Pero el significado principal, así como está en la foto, se veía, la encontraron en los manuscritos. La letra es como un caminito, así como eso, un camino. Eso es lo que significa, un camino. Voy a decirte la palabra exacta. El significado principal de la letra es un camino, o sea, un camino. También significa lado, o sea, un lado, algo que está de lado, ¿ok? Sat es algo que está de lado. También, en uno de los significados que se entiende por esta letra, es que significa paseo o viaje. También significa cazar, o sea, de caza, de ir a cazar. Perseguir, en el sentido de cazar, ¿ok? De perseguir algo. Muy interesante, perdonen que estoy leyendo aquí, voy a ponerlo de este lado. Bueno, hay cuatro palabras, cinco palabras, que se escriben con esta letra. Y lo vemos en la palabra song. Esta letra tiene un sonido de tz, tz, como T-S, juntas. Como en tzitzi, tzitzi o matza. Este, o etz, etz, también. Pues esta letra tiene ese sonido song, es tz song. Se pronuncia manada, en la traducción. Saba, que significa milicia. Zadak, que es justicia, que tiene que ver con el dar, con sedaká. Zadi, o tzadik, que es un justo, ¿ok? Y sefán, que significa norte, ¿ok? Si ustedes ven, como yo dibujé la letra aquí, se las voy a acercar, ¿ok? No se ve bien el rostro. La parte de aquí atrás, que ven aquí, no lo hice tan marcado. Pero si ven aquí, es como un tanque de guerra, ¿verdad? Y esto es un judío. Un judío con toda su armadura puesta, ¿verdad? Tal y como un zadik. Haciendo las oraciones, tiene el, el de feeling y tiene el talit, ¿ok? Y el talit tiene los tzitzis, aquí están los tzitzis. ¿Ok? Y él está leyendo el sidur, está haciendo las oraciones. Entonces, en mi mente, ¿no? Cuando fui a pintar esta letra, yo me imagino un sadik, que es una persona que es un guerrero. Alguien que batalla en este mundo, ¿no? Alguien que batalla por mantenerse en el camino, en el camino del bien. Siempre está cazando, ¿verdad? Buscando, buscando cómo santificarse. ¿Ok? Entonces, pues, comencemos. En el tiempo antiguo, seguimos, ¿no? Comencemos, seguimos. Mil años antes de la era común, esta letra se encontró que era así. Después evolucionó. Adoptaron una letra en, en, los griegos adoptaron esta letra. Pero esta letra que parece la letra M, no, no sobrevivió. Así que la quitaron. Y, en el cuarto siglo, antes de la era común, esta letra es lo que se conoce ahora como la sadik. Tiene esta forma. ¿Ok? Ahora, miren qué interesante. Ahora vamos al nivel remez. Esta letra tiene varios significados por su forma, por el diseño y por el valor numérico y por la forma en cómo se deletrea la letra. Pues, si vemos aquí, esta letra está formada de dos letras. Está formada de una numérico, pero la numérico es, ¿cómo se llama? Inclinada. ¿Ok? Es una numérico inclinada y tiene la letra Vav. ¿Ok? Perdón, tiene la letra Yud. Tiene la letra Yud. ¿Ok? Entonces, pues, vemos aquí en el diseño que tiene la num y tiene la Yud. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Cuál es la alusión a esto? Bueno, sabemos que la num no solamente significa semilla, significa heredero, pero también es una letra que tiene que ver con el engaño. ¿Ok? Sabemos que la semilla, aunque es el potencial para dar el fruto, no es el fruto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver esta num con esta Yud? Bueno, que la labor del Sadi, sabemos que la Yud representa a Hashem y que el primer nombre, la primera letra del nombre de Hashem comienza con la Yud. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que alude esta letra? La num también representa engaño. ¿Cuál es el trabajo del Sadi? El Sadi está aquí en la tierra para descubrir a Hashem, para buscar a Hashem. O sea, en todo lo que es engañoso, todo lo que es falso, sabemos que este mundo es temporal. Sabemos que todas las cosas que vemos son temporales, pero Hashem es eterno. Y el Sadi está aquí para descubrir la eternidad de Hashem, para buscar a Hashem aquí en la tierra. Entonces, miren qué interesante. En el diseño de la letra, vemos que la letra Num tiene un valor numérico de 50. Y la letra Yud tiene un valor numérico de 10. Entonces, 50 más 10 es 60. ¿Verdad? 60 es la letra Samer. O sea, recuerdan que yo les hablé de la letra Samer que significa soporte, significa sanidad también. Tiene que ver con pacto entre el hombre y la mujer. La Samer es como un anillo que no tiene ni principio ni final. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Pues, si tiene un valor numérico de 60, el Sadi, dicen los sabios que los justos son los que sostienen el mundo. Son las barreras, o sea, son los que sostienen. Las oraciones de los justos son los que sostienen la tierra, son los pilares de la tierra. Si no existieran los justos aquí o los Sadi, entonces el mundo estaría acabado porque no habría nadie quien orara, no habría nadie que hiciera tefila, ¿verdad? Tefila por la humanidad. Entonces, el trabajo del justo, del Sadi, es hacer un soporte, un soporte, ¿ok? También el Sadi es una persona que está en pacto con Hashem. Así como el anillo, es una persona que se mantiene constante, constante en la presencia de Hashem, está en esa persona. Qué interesante, qué lindo, ¿verdad? Entonces, vemos que además el Sadi es aquella persona que es disciplinada en buscar a Hashem. Entonces, ¿por qué yo hice este guerrero? Vuelvo y les explico, porque por medio de la oración, por medio del estudio de la Torah, por medio de los misvot, es que el Sadi, aunque el Sadi está escondido, está guardado, siempre buscando la presencia de Hashem, por medio de esto el Sadi puede mirar por el camino donde va, porque la Torah es luz, ¿verdad? Es lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. A eso se refiere, pues verdaderamente por medio de la constante comunión con el Eterno, es que el Sadi puede ver por dónde está caminando, ¿verdad? Ahora, ahora vamos a pasar al Drash. Miren qué interesante, que la forma como se escribe, ya les dije con el diseño de la letra. Ahora, aquí en el Drash vemos la forma como se escribe la letra, cómo se deletrea la letra. ¿Cuáles son las letras? Sadi, Dalet y Yot. Aquí te las pongo, Sadi, Dalet y Yot. Así se escribe la letra Sadi. Ahora, hay dos formas de pronunciarlas, Sadiq con la Kuf y Sadi, pero originalmente la letra es Sadi. Entonces, cuando nosotros hacemos, sumamos la geometría de estas tres letras, vemos que nos da Sadi es 90, Dalet es 4 y Yot es 10. Eso da 104. 104, cuando sumas al valor reducido, nos da 5. Y 5 es la letra G. Esta es la letra, a ver, la letra G. ¿Qué tiene que ver el Sadi con la letra G, con la letra del aliento, con la letra de la revelación? Bueno, tiene muchísimo que ver. Así como el mundo, dicen los sabios que cuando Hashem iba a crear los cielos y la tierra, todas las letras saltaron y empezaron, comience conmigo, comience conmigo, comience conmigo. Y la Sadi dijo, debes crear el mundo conmigo, porque yo soy justo. Y el Eterno le dijo, no, no voy a crear, no lo voy a crear contigo, porque tu trabajo es ir a buscarme a donde estoy yo en mi creación, ¿no? A encontrarme. Entonces, miren qué interesante, que en la forma como se escribe la Sadi, Sadi Dalet Yod, nos lleva a la letra G, ¿verdad? Que la letra G es la letra de la revelación, de la manifestación. Y cuando el Eterno habló, para hablar tienes que soltar el aliento, ¿verdad? Qué interesante. Entonces, ¿cómo, qué tiene que ver el Sadi con la letra G? Pues mucho, porque este mundo fue creado en tres formas. Por medio del pensamiento, del habla y de la acción, ¿ok? Un Sadi es una persona que tiene pensamientos de Hashem. Habla, palabras de Torah y acciona, haciendo los misbots, haciendo justicia, sedaká, lo que se llama sedaká. Sedaká no es solamente dar dinero, sedaká es hacer justicia. Entonces, miren qué trabajo tan grande lo que tiene un justo aquí en la tierra. Entonces, la letra que nos guía, cuál es el trabajo del Sadi, es pensamiento, acción, pensamiento, palabra y acción. ¿Verdad? Así vive un justo. Un justo vive con los pensamientos de Dios, con las palabras de Torah y con las acciones de la Torah. Que me parece bellísimo, maravilloso. Ahora, la segunda forma como se escribe la Sadi, que es Sadiq, que se escribe con la letra Kuf, al final, ¿verdad? ¿Y cuál es el trabajo del Sadi? Saben que hay dos formas de la Kuf, está esta forma y está esta forma. Esta es la forma de aquel hombre que no tiene Hashem, aquel hombre que no le importa nada, que imita todo lo que ve en el mundo, mono ve, mono hace. En inglés es monkey see, monkey do. Entonces, es una persona que no tiene identidad y que vive constantemente en lo terrenal. Siempre está cojeando, nunca tiene, no tiene pensamiento, no tiene habla y no tiene acción. Es una persona que no tiene ni idea de la identidad del mundo. Pero el Sadi es completamente lo contrario. Sadiq, si tiene la Kuf, es una persona que está llamada a santificarse, a ir a los lugares más bajos, ¿ok? El Sadiq está aquí en la tierra con ese propósito. Para elevar, no solamente elevarse a sí mismo, sino para elevar a los que están a su alrededor. Para elevar a aquellos que han caído. Para elevar y llevarlos a un estado de conciencia de Hashem. Ese es el trabajo del Sadiq, ¿ok? Y yo anhelo llegar a ese nivel. Y yo creo que tú también, si estás viendo esta clase, yo creo que tú también quieres ser un Sadiq, ¿verdad? Llegar a ese nivel donde tú, de elevación, donde tú puedes elevar a otros sin mostrarte. Sí, mostrarte, porque esa es otra cosa del Sadiq, que el Sadiq está guardado, está escondido. Miren qué interesante. Ahora vamos al SOT. En el SOT, vemos que el valor numérico de esta letra es 90, ¿verdad? ¿Por qué 90? Bueno, dicen los aves que una persona 90, una persona que tiene 90 años, es una persona encorvada, ¿verdad? Es así, encorvada. O sea, generalmente una persona encorvada es una persona que está humillada o se ha humillado, ¿verdad? Se ha humillado para llevar la carga de Hashem. O sea, es una persona encorvada para llevar el nombre de Hashem, ¿verdad? Es una persona que se ha hecho humilde. Y eso es algo bellísimo, que nosotros podamos llegar a ese nivel donde tú tienes la conciencia de que lo único, lo único que cuenta en este mundo es buscar a Hashem, encontrar a Hashem, manifestar a Hashem aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, mire, les voy a leer algo muy interesante aquí. Y se lo puedo parafrasear, pero de verdad que lo quiero leer porque me pareció muy lindo lo que estaba diciendo este rabino, rabino Raskin. La nun quiere decir nefilá, de nefilín, nefilá, quiere decir caer, alguien que ha caído, ¿verdad? Que ha descendido el alma que desciende al mundo de la decepción. Y es verdad, porque esto es un mundo de decepción. Esto es un mundo que no es el mundo real. Después que Adam y Java cayeron, el mundo se fragmentó y nosotros estamos viviendo no en el mundo natural. Y estamos aquí como luchando, batallando, siendo soldados y constantemente buscando el camino que nos lleva nuevamente hacia la espiritualidad, ¿no? Entonces, con la nun, tenemos que la yud nos indica que nuestro trabajo es ver a Hashem en el mundo. Y por lo tanto, la yud es la parte derecha. Nos recuerda que hay un elohim, hay un dios, con el cual su nombre comienza con la letra yud. Y de verdad, está en el lado derecho. Porque es así. Bueno, no sé si la puedes ver allí. Así. ¿Ok? Entonces, la yud nos recuerda, la yud nos recuerda a la llama de la Torah. Como dijo el rey Salomón que nos dice, Que la llama es la mitzvah y la Torah es la luz. El estudio de la Torah es la luz. Y la yud, que parece una llama de fuego, es la llama. Que nos da la luz para, para todo, para darnos a entender, para mostrarnos todo lo que está bien y lo que está mal. ¡Qué hermoso! La nun también alude a una persona que carga a otra a sus espaldas. En este caso, este, un justo que carga a alguien de los suyos a sus espaldas. Entonces, se me muevió el pie. Alguien que carga a uno de los suyos en sus espaldas. Un judío carga a otro judío. Hasta llevarlo al nivel donde tiene que estar de elevación. Y qué lindo, porque la Torah habla sobre eso. No sé si es Levítico o en números, donde están las leyes de que si un hermano cae o un compatriota tuyo se encuentra sin nada. Esto lo estoy parafraseando, perdonen. No me recuerdo, pero cuando lo esté editando, les pongo el versículo allí. Que dice que debes ayudarlo, tomarlo como si fuese tu esclavo, pero ayudarlo, darle un trato, este, un trato como si fuese una persona de tu propia familia. Sí, este, y eso es elevar a la persona. No dejar que la persona se vaya sin nada. La persona Sadi es una persona, una de las definiciones de esta letra es Sai, o sea, del lado. Que la persona Sadi siempre tiene que buscar el lado bueno. Siempre irse por el lado del bien. Ok, nuestro trabajo es cazar. Una de las significados de esta letra es cazar. Entonces, nuestro trabajo es cazar y encontrar la espiritualidad en este mundo. Y miren qué interesante. Bueno, ya estamos en el sol. En el sol. Este, ustedes saben que son 10 niveles. Cada, para perfeccionar algo, son 10 niveles. Este mundo se usa con 10 palabras, ¿verdad? Con las 10, los 10 dichos. Tenemos 10 mandamientos, tenemos 10 dedos, tenemos las manos, 10 dedos en los pies. Entonces, son niveles que tenemos que ir escalando. Y miren qué interesante, que en un valor reducido, la letra Sadi es 90, pero en un valor reducido es 9. ¿Y cuál es la letra 9? Es la Tate, que habla de la verdad. Un Sadi es una persona que vive constantemente buscando la verdad. Una persona que vive y se asegura de vivir en la verdad, hablar verdad, ¿verdad? Y depositar el bien en él, constantemente. Porque la letra, la letra Tate, significa la letra del bien. Tau. Entonces, una persona que está constantemente depositando el bien dentro de sí. Este, muy interesante, que en la era mesiánica, dicen los sabios, que el nombre de Mashiach, que Mashiach se va a revelar con la letra Sadi, por medio de la letra Sadi. Dando a entender al mundo, que ya el mundo ha llegado a la redención. Y lo dice en Zacarías 6.12. Que esto me llamó mucho la atención, se los voy a leer aquí. Y, bueno, también se los pongo aquí, pero me llamó mucho la atención, porque esto es cuando la visión que tuvo, que tuvo Zacarías de los, de los jinetes. Pero también en el, en el versículo 6.12, en el 6.12, dice, bueno, lo voy a leer desde el 6.9. Vino a mí palabra de Hashem diciendo, toma desde los exilios, from Heldai, de Tobía y de Hedahía. No sé cómo se dice en español, pero se los pongo en español. Que venga el día, lo estoy traduciendo, así que como se los pongo en la palabra en español, ahí está. Vendrá el día en que la casa de Josía, hijo de Zephaniah, quien tuvo que venir a Babilonia, vendrá el día. Quien va a tener que venir a Babilonia y tomar el silver, o sea, tomar la plata y el oro y hacer coronas. Y colocarlas en la cabeza de Joshua, hijo de Josadak, el cojengadol, el, el sumo sacerdote. Y dile a él, así dice Hashem, Master of Legends, Master Adonai Sebaot. Así dice Adonai Sebaot. Entonces miren qué interesante, lo tuve que leer en hebreo porque yo dije, oh my God, qué increíble lo que dice aquí. Dice, o sea, hay un hombre, Semá Shemó. Su nombre será Semá. O sea, el nombre de este hombre, el nombre de este hombre, que se le va a dar la corona, también, dice que ese hombre se llamará Semá y que florecerá en su lugar y que reconstruirá el santuario de Hashem y que construirá el santuario de Hashem, lo dice dos veces, y cargará sobre sí la majestad y se sentará a gobernar sobre su trono. Y el sacerdote estará sobre su propio trono y habrá disposición de paz entre ellos dos. La corona será, bueno, ahí les voy a poner. Entonces me parece muy interesante porque los sabios dicen que cuando Mashiach se revele, uno de sus nombres va a ser Semá, que quiere decir que ya ha comenzado la redención. Y miren qué interesante que esa palabra Semá tiene Sadi, la letra Sadi, la letra Mem y la letra Jet. Ok, so, Sadi es 90, Mem es 40, son 90 más 40, 130. Y Jet es 8, 138. ¿Cuánto da eso? 4 más 8, 12, 12, 12, 12, tenemos las 12 tribus de Israel, gobernará a través del pueblo de Israel. ¡Qué bendición del gobierno de Mashiach! Además, mira la santidad de estas letras, tiene Nasadi, que es el justo, Mem, Mashiach, y Jet, vida. Entonces, ¿qué viene este Mashiach? A traer santidad a la tierra, a que la tierra sea también un Mashiach para Hashem, porque por medio de las santidades que te haces Mashiach, Mashiach es un aceite, es un llamado, Mashiach es lo que provoca la luz, ¿verdad? Y por último, vida. ¡Qué increíble! Entonces, 12 y da en un valor reducido, da 3, que es un gamal, un camello, aquello que trae vida a otros. ¡Wow! ¡Qué interesante! Dije que la clase iba a ser cortita, pero bueno. Por último, tenemos la letra Sadi, ¿ok? La letra Sadi, aquí está, ¿ay qué la hice? No sé qué la hice, aquí está. La letra Sadi-Sophie, ¿ok? Que la letra Sadi-Sophie, esta letra es representativa de esta misma letra de un Sadi, pero este es un Sadi muy especial, porque este tipo de Sadi es el Sadi que ha hecho teshuva, que ha hecho arrepentimiento, es una persona que ha vivido en los dos lados, ¿ok? En el lado del mal y en el lado del bien, pero ha decidido quedarse por el lado de la santidad, ¿ok? Cree que conoce los dos lados y sin embargo ha decidido quedarse por la santidad. Es una persona que ha descendido a lo más bajo de su estado mental, emocional, físico, espiritual y esa persona se ha levantado, se ha levantado como un árbol, porque por eso puse así, Eretz es árbol, es la última letra que se usa para la palabra Eretz, sorry, Eretz árbol. Y es una persona que da fruto, ¿ok? Es una persona que produce frutos y es un balteshuva. ¿Qué es un balteshuva? Una persona que hace cosas más altas que el mismo Sadi, que una persona que no ha cometido errores, que una persona que no ha hecho, que no ha hecho nada, que no ha pecado, que no ha hecho absolutamente nada. Entonces, ¿qué es un balteshuva? Un balteshuva es aquel que ha hecho arrepentimiento y el Eterno se complace tanto, tanto en este Sadi que lo levanta, lo levanta como un árbol y lo levanta, lo levanta a un nivel donde esta persona no solamente está erguido, sino es una persona que da frutos para que otros coman. Y es una persona que se mantiene estable, establecido en el lugar donde ha sido plantado. Y eso es lo que es un balteshuva. Yo estoy muy contenta, muy alegre. Yo te felicito que has llegado hasta aquí, que has hecho todo el curso. Recuerda escribirme si quieres leer por privado. Con mucho gusto te puedo revisar cómo vas en la lectura. También quiero felicitar a una chica que de verdad ha seguido hasta el final. Ella se llama Julieta o Julieta, Julieta. Y la verdad que me maravillo de su constancia. Es una bendición que has llegado hasta aquí, Julieta. Bueno, Sadi Sofi es esta. Y yo anhelo tanto para mí como para ti que nosotros podemos llegar a ese nivel de balteshuva. Una persona completamente constante en Hashem, tanto en pensamiento, en palabra y acción. Bueno, vamos a ver qué dice el Salmo 119. También no lo traje en español. Déjame ver si puedo ponerlo aquí. Ok, puse el Hotspots para ver si puedo leérselos aquí en español y no tener que estar traduciéndolo. Bueno, ya saben que pueden conseguir las tarjetas. Yo voy a volver a grabar la letra Aleph, Aleph, Beth, Gimel. No, perdón. Aleph, Beth, Yod y Rage. La verdad que cuando grabé esas letras yo tenía el COVID o estaba entrando en el COVID y me sentía terrible. Y las quiero hacer todas así, no con el background que tengo originalmente. Así que las voy a volver a grabar. Y bueno, estoy gozosa, estoy feliz por todo lo que has logrado hasta ahora. Ok, so, ¿qué dice aquí mientras voy prendiendo la computadora? El comentario de la Sadi es 119 del 137 a 144. Ok, ¿cuál es el comentario aquí de la Sadi? El comentario de la Sadi dice que esta letra es propiamente pronunciada Sadi, Sadi, que tiene dos cabezas, ¿cómo se llama? Erguidas, erguidas, no, este, inclinadas, simbolizando al justo. Es una sumisión extraordinaria a Hashem. El Sadi, el Sadi sigue de la Ayin y la Pei. Es el Samek, Ayin, Pei, Fei. Sadi, sí, Sadi. Para enseñar a la persona que la persona debe guardar sus ojos, su boca y humildemente someterse a la voz y a la visión de Hashem en los méritos de ese justo. Wow, cuando David dijo justo eres tú Hashem, mucha gente se quedó, queda perpleja por el hecho de que el justo constantemente sufre mientras que el malvado prospera. Y eso es verdad. Yo personalmente tengo muchas cosas en mi vida de injusticias. Injusticias, injusticias que a veces le pregunto a Hashem, lo mismo que David, ¿por qué prospera el malvado? Y a veces no entendemos y no es porque me crea justa, sino porque los hechos de cosas que se han dado y cosas que uno ve en el mundo que dice, pero cómo puede prosperar esta persona, ¿verdad? Bueno, yo soy de Venezuela y no voy a hablar de política, pero nada más con mencionar el nombre, ya sabemos que no entendemos por qué prosperan ciertas personas, ¿verdad? Es como que todo tiene un tiempo, ¿no? Entonces dice, como sea el hombre de fe, humildemente acepta el esquema divino, enigmáticamente acepta el esquema divino, en su declaración, justos, justo eres tú Hashem. Y tus juicios son justos, más allá, alguna gente que acepta el juicio de Hashem, refleja la ley escrita, pero falla en apreciar la ley oral o viceversa. Ah, wow. El hombre que es de pura fe, de pura emuná, acepta todos los juicios de Hashem como justos y verdaderos. Imagínate llegar a ese nivel, wow. Ok, vamos a ver qué dice Salmo 119 del 137 al 144. Esta es de la Biblia Dios habla hoy, yo sé que casi todas en español de allí porque no consigo, yo primero no tengo Biblia en español o no tengo una tanaga en español, la tengo en inglés. Y entonces pues la que tengo aquí es de Dios habla hoy, que es la que más se acerca. Bueno, vamos a ver, 137, 138. Dice ese especial. Señor, tú eres justo, recto son tus secretos. 138. Todos tus mandatos son justos y verdaderos. 139. Me consume el celo que siento por tus palabras, pues mis enemigos se han olvidado de ellas. Y este es el trabajo del Sadi. Verdaderamente hacer que las personas recuerden la palabra de Hashem. Interesante. Se han olvidado de ellas. 140. Tu promesa ha pasado las más duras pruebas, por eso la ama este siervo tuyo. Y es cierto, estamos en el nivel, en este que te acabo de leer es Remez, que es donde está Ruach, los pensamientos, las emociones, los sentimientos. Y mira que habla sobre que los enemigos han olvidado las palabras, porque aquí es donde se pone la palabra. Tu promesa ha pasado las más duras pruebas, por eso la ama este siervo tuyo. 141 y 142. Humilde soy y despreciado, pero no olvido, no me olvido de tus preceptos. Tu justicia siempre justa. 142. Y tu enseñanza es la verdad. Y eso está en el drash. Eso está en el drash. Que es ese tercer nivel aquí, el espíritu, el espíritu del hombre. Que ahí es donde nosotros reconocemos que la justicia de Hashem siempre es justa y su enseñanza es la verdad. El hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, esa alma de hombre, ese tercer nivel siempre recuerda que su enseñanza es la verdad. Y 143 y 144 dice, me he visto angustiado y en aprietos, pero tus mandamientos me alegraron. Tus mandatos son siempre justos. Dame entendimiento para que yo pueda vivir. Y esta palabra entendimiento es entendimiento. Si la en inglés es understanding. So under, under. So tú te, tú te paras standing. Under. So te paras debajo. Entonces, entendimiento viene de tienda, de entender que te metes en la tienda de Hashem para poder vivir. El que habita bajo las alas del altísimo, morará bajo la sombra de lo impotente. Me acordé del salmón. Ah, todavía tengo la computadora. Bueno, vamos a leer. Ok, la última clase. Vamos a, te voy a mostrar algunas cosas. Estoy muy, muy alegre que hayamos llegado hasta aquí. Vamos a leer. Bueno, aquí vemos la palabra Sadi y la Sadi, la final. Ok. Aquí tenemos algunas palabras. Ya ustedes se saben con las vocales. Y vamos a leer sin, a ver, se lo voy a poner así. Lo vamos a leer a partir del dos. Ok. Eh, et, aquí está. Et, árbol. Eret, tierra. Rojet, rat. Khalut. Zar, zar. Eit, et. Zohar, zohar. Zazu, tzatzu. Yitzchad, yitzchad. 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 Ahí está el nombre de yitzchad. Yitzchad, corre. Zivon. Eret, Israel. Mitziyong. Teitze. Torah. Esta es la canción que se canta cuando entramos en la Torah. Matza. Matzot. 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 Mitzrach. Misot. Tzitsi. Acharein. Sorry. Sat. Zaharein. Zaharein. Ok. Zaharein ba. Zaharein. 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 Zaharein ba. Zaharein ba. Lebraja. Esa es la bendición. Zaharein ba. Lebra. Sorry. Zaharein ba. La Aquila. Lebraja. De la Aquila. Zaharein. Zaharein ba. Y aquí tenemos la bendición. Ok. Alnetila yadaim. Esta es la oración de el lavado de las manos. Vemos. Baruch ata Adonai. Eloheinu melech haolam. Asher kidishanu wa mitzvotay. Betzibanu. Alnetila yadaim. Esta es la oración que hacemos cuando nos lavamos las manos. Y aquí tenemos. Hamotzi lechem min haaretz. Esta es la oración que hacemos todos los días y también en Shabbat. Baruch ata Adonai. Eloheinu melech haolam. Hamotzi lechem min haaretz. Amén. Zaharein. Mediodía. Bendición. Braja. Bueno. Ahí les puse la traducción mientras estaba leyendo. Ok. Baruch HaShem. Baruch HaShem. Lo lograste. Y aquí les quiero mostrar esta canción. Este es el himno nacional de Israel. Y yo creo que ustedes ya lo pueden leer. Pero vamos juntos a ver. Y yo creo que ustedes ya lo pueden leer. ¡Gracias! ¡Gracias! Una mujer, un hombre que busque todo el tiempo la verdad, que viva constantemente buscando el pensamiento de Hashem, las palabras de Torah y las acciones de Hashem. Por último, te quiero decir que Sedaká tiene que ver también con el dar. Cuando tú das, cuando tú bendices financieramente, tú estás haciendo justicia. Justicia haciendo lo que es justo con el pobre, con el necesitado, con el desamparado, con la viuda, con el huérfano, con aquel que no se puede valer por sí mismo. Y bueno, yo quiero aprovechar a darte gracias por tu Sedaká. Te doy gracias por tus bendiciones. Te doy gracias y te deseo todo lo mejor. Muchas bendiciones para ti y que el Eterno se manifieste cada día más en tu vida mientras más lo busques. Esta servidora, Maciel Sadea, se retira y espero escuchar tus comentarios. Comparte el video, por favor. Suscríbete y recuerda que si quieres comprar las tarjetas, las tengo en Etsy o me puedes escribir un email. Ahí te coloco mi email y me puedes, las puedes solicitar. También te las puedo enviar digital. Las puedes tener digitales si estás fuera de Estados Unidos y las puedes imprimir en tu país donde estés. Ok. Bueno, Baruch Hashem, fue un placer, un placer, un placer dar estas clases. Es un logro para mí. Este, bueno, Shalom. Recuerda visitar mi tienda. Tengo muchos diseños allí y ahorita estamos sacando la colección de niños, la colección de los juegos de memoria que ya vienen digital y también físico para que hagas juegos en Shabbat. Está sonando el horno de juguete de mi hija. Bueno, Shalom.